Que nos tenemos que hacer socios Juan, que esta grana mira como esta, todo esto hay que llenarlo Juan, que nosotros tenemos que estar aquí cantando ¿Te convencio o no? Vamos a ser socios, escucha Juan, el tren del Gopi ya lo ha escuchado, ¿te convencio o no? Mira Juan que de trofeo ha conseguido el Cádiz, más copas que las que te toman tu al mediodía, ¿te convencio o no? Eh Juan, con que no te ibas a ser socio, ¿no? Aquí te veo, eh, eh, yo basta, yo basta, ya veo a mi amigo Juan solo, veo yo aquí, amigo, por favor Eh, nos vamos a ser socios Juan, que me va a pagar el carnet, que nos vamos a ser socios, que nos va a pagar el carnet, que nos vamos a ser socios Que te quiero yo Juan, ese Cádiz, socio ya ¿Seguimos creyendo? Abónate al Cádiz Club de Fútbol